Multan a religiosa por leer lectura de la misa en país asiático. Los fieles de la parroquia de San Nicolás en Talas, Kirguistán, estaban celebrando la eucaristía cuando de pronto ingresaron los agentes de orden local para multar a una religiosa por haber leído una de las lecturas de la misa. De acuerdo a la agencia vaticana Fides, el hecho ocurrió el domingo 26 de marzo en el país asiático de Kirguistán, que es de mayoría musulmana y que formó parte de la exunión soviética. En el insólito hecho, la hermana Daniela, de nacionalidad eslovaca e integrante de la congregación de las hermanas franciscanas de la enseñanza, fue multada con 90 dólares por los agentes policiales y del Comité Estatal para la Seguridad. Según los oficiales, la religiosa había infringido la ley por propagar el catecismo entre la población de Talas sin el permiso de la Comisión Estatal de Asuntos Religiosos. Para el hermano jesuita Damián, director de la curia de la Administración Apostólica, esto es consecuencia de la ignorancia del personal local implicado en la operación, ya que la religiosa no ha violado la normativa vigente de Kirguistán. Cabe resaltar que los misioneros extranjeros solo pueden predicar y presidir la misa con un permiso gubernamental especial. Por ello, el hermano Damián enfatizó que han empezado las gestiones legales para que la multa sea anulada. En Kirguistán, los católicos son una minoría religiosa. Se calcula que son algunos miles y que solo unos 500 van a la misa en las nueve parroquias que hay en todo el país. Por la lejanía de los templos, muchos optan por reunirse en casas y rezar, asistidos por los pocos sacerdotes y religiosos que hay. En un informe de ayuda a la iglesia necesitada, se describe que la constitución del país protege la libertad religiosa, pero que una ley de religión de 2009 la restringe. Es obligatorio para los grupos religiosos el registrarse ante las autoridades. Además, existen limitaciones para la actividad misionera y la formación en la fe. Las reuniones religiosas están permitidas solo en los lugares autorizados, mientras que importar y distribuir textos religiosos está censurado. Los musulmanes que se convierten son maltratados y discriminados por la sociedad, sin importarle a las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.